hola qué tal bienvenidos todos aquí estamos en la etapa número 17 del giro de italia y acaba de ocurrir un accidente donde se vieron involucrados varios ciclistas es más el mismo renco en el pueblo estuvo aquí también en esta caída aquí tenemos las imágenes vamos a ver cómo fue esta caída que se presentó a 27,5 kilómetros de meta aquí vamos a rodar las imágenes bueno aquí vemos el grupete ya ha caído en el piso aquí vemos a julio chicone que se está levantando está componiendo su bicicleta se está reponiendo ya este corredor no tuvo ningún inconveniente aquí estamos viendo en la repetición y vean el renco en el pueblo que es casi se sale de la pista vea lo hay donde se montó en la valla hay otro corredor más allá en la pancarta donde se selecciona el kilometraje de la etapa o sea que eso fue un accidente hasta desde adelante hasta donde estamos viendo las imágenes muchos corredores involucrados vemos también del movistar aquí vemos a renco en el pueblo donde está ahí en el carro ahí lo vemos cogeando un poco pero como camina con dificultad renco en el pueblo sea de ver golpeado muy fuerte aquí vemos dos corredores del bar y chen también vemos a uno de movistar en el rubio estuvo involucrado también en esta caída masiva vemos dónde están atendiendo cada renco en el pueblo el que sin duda fue el más golpeado en este accidente ahí está un corredor del bale chain viendo cómo sigue renco cómo va aquí estamos aquí tenemos la repetición vean pendiente al renco en el pueblo es el corredor que va detrás casi se sale de la carretera vea la voltereta un tremendo voltereta que dio ahí recordemos que renco viene puede viene recuperándose de una operación de cadera y tremendo giro de hoy en esta valla se puede ver lastimado aquí lo están atendiendo le están aplicando un spray en la pierna para que pueda seguir este corredor bueno le informamos que renco en el pueblo no se ha retirado aún todavía sigue en carrera pudo seguir pero va perdiendo más tiempo aún y uno chicone también se pudo levantar recuperar y ha cambiado de bicicleta ya varias veces tratando de entrar nuevamente al grupo pero está ahí en esa lucha que entra que no entra así es este es el accidente vean a renco en el pueblo el dios mío que voltereta dio ahí en esa valla esperemos que todos los corredores estén muy bien se puedan recuperar y ninguno abandone el giro de italia